¿Listos para que les estalle un poquito la cabeza? Bueno, el que hace que realmente les estalle la cabeza es tú. Bueno, pues después del último video, que fue mi primer video en YouTube, vuelvo a estar aquí en esta sillita para más tortura, gracias a mi novio. La verdad es que fue una experiencia tan bonita y muy divertida, y gracias por todos sus mensajes y comentarios, y la verdad es que hubo de todo, pero fueron todos tan respetuosos y tan cariñosos y tan entusiastas, que, pues bueno, estamos aquí otra vez para un poquito más de Sarah's Corner, entonces aquí estoy nuevamente para contarle un poco más de ciencia a mi manera. Pues aquí estamos de nuevo, empecemos. Bueno, como ya sabrán todos los que vieron el primer video, esto funciona así, de que Javi me ha preparado muchísimas tarjetas con temas y cosas científicas, de las cuales yo no conozco mucho, yo elijo una al azar, y el tema que me toque, tengo una hora para prepararlo, puedo apoyarme de lo que sea, de libros de internet, puedo hablar con Javi, y compartirle lo que he aprendido con mis palabras. Quiero aclarar que yo no soy científica, yo no estudié esto más allá de lo que se estudia en el colegio, soy actriz de profesión, entonces pues vamos a empezar. Pues ahora toca elegir tarjeta. Estoy nerviosa, ¿eh? ¿Para qué? ¿Qué es la mecánica cuántica? Así que tiene una hora para estudiar física cuántica. ¿Estás preparada, Sara? ¡Adelante! ¡Una hora! ¡Tiene una hora! ¡Una hora solo! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! 4, 3, 2, 1, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el tiempo, ahora toca explicar, a ver que tal lo hace, para ya, bicho, ¿estás preparada? Ya estuvo, a por ello. Los electrones giran alrededor de su protón, los electrones serían los planetas, los protones la estrella, y tiene sentido porque teniendo en cuenta que los protones son dos mil veces más pesados que los electrones, algo similar a lo que ocurre con los planetas y las estrellas. Es más, la fuerza de la gravedad, que es lo que hace que los planetas giren alrededor del Sol, es sospechosamente parecida a la fuerza eléctrica, que es lo que hace que los electrones giren alrededor de los protones, o sea, lo chiquito. Y el mundo, a nivel, conforme se va haciendo más grande, o lo vemos a escala más grande, se va repitiendo el mismo patrón. Nada más hacemos copy-paste de lo que ya sabemos, de la gravedad, lo aplicamos al átomo, nos sacamos 100 en el examen. Vamos temprano este viernes a tomar unas chelas. Eso estaría súper bien, solo que todo lo que les acabo de contar, resulta que no funciona a nivel del átomo. Nada. Nada. La mecánica cuántica surge cuando los físicos se dan cuenta que las leyes que rigen lo pequeñito, las leyes cuánticas, no tienen nada que ver con las leyes que rigen en el mundo grande, las leyes de Newton. Pobrecito Newton, ya se lo habían cargado con lo de relatividad, y ahora tampoco le aplican sus leyes en lo cuántico. Y así nace la teoría cuántica. Una teoría donde la energía no es continua, sino cuantizada. Donde las posiciones son difusas, los caminos no son rectos, la materia atraviesa las paredes, está en varios estados a la vez, y todo lo que ocurre está dominado por probabilidades. O sea, échate esta. Aquí ya es que las leyes de Newton son las leyes que conocemos del día a día, pero no tienen nada que ver con las leyes cuánticas. Entonces, ¿esto quiere decir que hay dos realidades? No, para nada. El mundo es cuántico, y todas las leyes de física surgen de estas leyes cuánticas. Lo que pasa es que el mundo de los átomos, donde estas leyes son tan evidentes, es tan chiquitito, que cuando lo observamos desde nuestra perspectiva de lo grande, estas leyes parecen otra. Y por eso, esta es buena noticia para Newton, podemos decir que las leyes de Newton están dentro de las leyes cuánticas. Es una aproximación. Las leyes cuánticas están caracterizadas por una constante, la constante de Planck. ¡Tú bien! El hecho de que no notemos los efectos cuánticos es debido a lo pequeñito que es esta constante. Ahí les va, 0.33 ceros, 663, julios por segundo. O sea, nada. Y por eso, esta es buena noticia para Newton, podemos decir que las leyes de Newton están dentro de las leyes cuánticas. Es una aproximación. Al igual que las leyes del movimiento de Newton se recuperan de la relatividad si se hace la velocidad de la luz infinito, la mecánica clásica se recupera si se hace la constante de Planck igual a 0. Así que no intenten estar en varios sitios a la vez, no traten de pasar por las paredes, porque te prometo que no vas a poder, aunque tus electrones sí van a poder, tú tienes que seguir entrando por la puerta. Así que muy bien, Sara, es reto cumplido yo creo, lo he explicado de una forma clara y convencible para todo el mundo que es la mecánica cuántica. Así que ya saben, vivimos en un mundo cuántico, aunque no lo notemos día a día. Antes de acabar, sí me gustaría agradecer la cantidad de comentarios buenos que han hecho sobre el vídeo que hizo Sara y lo respetuosos que fueron todos, tanto los que les gustaron como los que no les gustaron este tipo de vídeos. Fueron todos, en su gran mayoría, comentarios muy respetuosos que tenemos que agradecer. Terrence Corner es un rinconcito dentro del canal de Javi para quienes a lo mejor no tienen tanto conocimiento de física y que lo están aprendiendo pues conmigo. Con ella. Y bueno, para quienes no les ha estallado suficientemente el cerebro, pueden visitar... Aquí, un vídeo de Atunvoltio donde hablo yo de mecánica cuántica a un poquito un nivel más avanzado. Y terminamos recordándoles que pueden adquirir el bosón de Hisnote, va a ser La Cama, que ya está en su segunda edición física para todos los públicos. Tú ya te lo has leído, Sara. Me leí todito esto, me ha ayudado muchísimo mi primer libro de física, se lo recomiendo muchísimo. Ya se vendieron 3.000 copias gracias a todos los que se compraron la primera edición, segunda edición. Seguro van a ver mucho. En cualquier lugar del mundo, en los enlaces que pongo aquí abajo. Y pueden darnos todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Volveré pronto con más vídeos en la sección Preguntas Santa Olalla y la reseña de los libros. Así que hasta el próximo vídeo.